Bueno mi gente aquí Iván Colón el Giga y ahora les voy a estar hablando un poquito de algo que sucedió ayer Es el evento Oculus Connect 6 Donde la gente de Facebook dio varios detalles de algo que va a estar sucediendo más adelante Realmente desde ahora es de septiembre hasta ya para el 2020 Con los diferentes dispositivos de Oculus Todo esto me sorprendió yo siempre Los que me llegan siguiendo mucho tiempo saben que ahora en mayo lanzó el Oculus Quest Y aunque yo no, yo si tenía ya el PlayStation VR y había tenido otros dispositivos de realidad virtual Estaba esperando un dispositivo que realmente yo creo que apelara a la masa y fuera suficientemente versátil Para que las personas entonces pudieran decir Ok, esto es lo que yo quiero en realidad virtual Y aunque el Oculus Quest era lo más cerca que había visto hasta el momento Por tener la habilidad de no necesitar hardware, tener VR real De alta calidad sin necesitar cable o necesitar una computadora conectada Pues esto produjo algo que me gustó mucho Y yo dije, ahora las personas que nunca han jugado VR Pueden probar una experiencia real de realidad virtual Valga la redundancia Con alguna amistad que lo tenga o algún sitio que vayan a probarlo Porque no es lo mismo, es bien difícil realmente explicar lo que es la realidad virtual Para personas que nunca han tenido la oportunidad de jugar un título O tener una experiencia buena de VR Pues en este evento ellos anunciaron varias cosas que yo creo que ahora impulsan Definitivamente al Oculus Quest como el dispositivo más importante De lo que ha sido la vida bastante joven reciente comercial de lo que es la realidad virtual Comenzando con que ellos van a estar ahora lanzando Una actualización para tú básicamente tener el hand tracking Esto va a estar llegando ahora para el 2020 Y lo que va a utilizar es que los que han visto en el Oculus Quest El casco tiene unas cámaras al frente que eso te ayuda a utilizarlo en cualquier sitio Y a básicamente posicionarte en un espacio tridimensional Ahora lo que va a hacer es que va a escanear tus manos Y tú vas a poder mover los dedos dentro del espacio tridimensional Y poder interactuar con diferentes objetos Lo va a poder utilizar para más cosas más adelante Imagínate algo que un juego como si fuera un juego de Iron Man por ejemplo Tú podrías tirar los repulsores con tu mano O poder bajar una palanca O poder entonces manejar un carro, un vehículo, lo que sea Esto va a estar llegando ahora para el 2020 Va a empezar como una experiencia experimental para los consumidores Y ya también están disponibles un SDK Un System Development Kit para los desarrolladores Para que puedan crear su propio contenido Y que entonces poder empezar a generar diferentes experiencias Que utilicen esta mecánica A mí me encantaría, aunque los controles del Quest son buenísimos Son los mismos que usar Oculus Rift S Pues no tener que utilizar controles es una barrera menos Para llevar el VR a personas que quizás no están acostumbradas A usar juegos de video Y quizás aquí encuentran un nuevo mercado De personas que les gustaría una experiencia así Tan diferente a lo que estamos acostumbrados a ver En todos los otros medios de entretenimiento Incluso los videojuegos Otra cosa también que anunciaron fue el Oculus Link Y yo creo que esta también es otra de las noticias bien grandes Del Oculus Connect 6 Y esto lo que significa es que ahora mismito Comenzando en noviembre Tú vas a poder conectar un USB 3 Directamente al Oculus Rift Y lo va a poder conectar Ah, al Oculus Quest, perdóname Y lo va a poder conectar directamente a tu computadora Y utilizar el poder de la computadora Para esencialmente convertir el Oculus Quest En un dispositivo un poquito más poderoso O sea que significa que tú podrías utilizar El catálogo del Oculus Rift Que es bastante, es mucho más grande que el del Quest Y hay muchos juegos que solamente salen para el Rift Por obviamente la ausencia de poder O el poder limitado que tiene el Quest Este... Esto está bien nítido Porque entonces expande muchísimo el catálogo Te da la oportunidad de tener un dispositivo VR Para tu computadora Que realmente es mucho más económico Que lo que hemos visto con otros dispositivos Como el HTC Vive El Oculus Rift Y todos estos dispositivos que están cerca de los mil dólares O sobre, por lo menos sobre 500 o 600 dólares Con un dispositivo que por 400 dólares Tiene algo on the go Que te lo puedes llevar a casa de tus amistades para jugar O lo puedes entonces conectar a tu computadora Para tener una experiencia un poquito más concreta Con mayor cantidad de contenido Esto está súper nítido Obviamente ya el cable que incluye el Quest Es bastante largo Son, creo que son 6, 7 pies O sea tú puedes estar en un setting como yo Sentado con tu Oculus Conectarlo directamente a la computadora Entonces puedes aprovechar un catálogo mucho más grande De los títulos que están disponibles ahora mismito Otra de las cosas que anunciaron Estoy viendo por aquí porque son muchas noticias Y obviamente esta semana ha estado bien fuerte Pero Facebook Horizon Fue una de las cosas que anunciaron Esto va a básicamente reemplazar lo que son Facebook Spaces Y también Oculus Rooms Estos dos van a estar básicamente eliminados ahora el 25 de octubre Y esto va a ser un lugar Un mundo virtual Imagínense algo como Ready Player One O como lo que fue anteriormente PlayStation Home Donde tú tienes tu avatar Y tú puedes entonces interactuar con otras personas Un mundo tridimensional Sinceramente no lo he probado Pero es algo que me llama muchísimo la atención Pero quién sabe más adelante Cómo va a funcionar Y los que nunca han tenido la oportunidad de jugar con el Oculus Quest O probarlo Tiene un micrófono integrado De alta calidad Que yo cuando He tenido la oportunidad de jugar con amistades mías Que viven en Tampa Y la experiencia ha sido buenísima En cuanto a cómo ellos me escuchan Y cómo tú escuchas a las personas Y lo otro es que realmente tú no necesitas headphones Porque la misma banda que se ajusta el Quest en tu cabeza Tiene como dos bocinas que disparan el audio directamente para tu oído No molestan alrededor tuyo Pero se escuchan muy bien las cosas que tú estás jugando O estás viendo Sea una película, sea una serie Sea un videojuego, una experiencia VR Todo eso funciona súper bien Además de eso también vimos muchas experiencias nuevas Triple A que van a estar llegando para el dispositivo Ya está disponible Star Wars Vader Immortal El segundo episodio Esto es una serie episodica Obviamente de Star Wars Donde el primer episodio costó 9,99 Y tú podías utilizar un lightsaber Podías disparar Podías hacer un montón de cosas bien nítidas Tenía un lightsaber dojo Donde tú podías practicar con tu sable de luz Y básicamente interactuar con varias cosas que están a tu alrededor Pelear con Stormtroopers En algún momento te encuentras con Darth Vader Que está súper nítido Obviamente se llama Vader Immortal El segundo episodio Hay un trailer que lo estamos viendo ahora mismito Donde ahora tienen más control De utilizar la fuerza Y muchos de los poderes que estamos acostumbrados a ver De los Jedi Esto está súper nítido Es una experiencia bien, bien, bien buena Para el Oculus Es exclusiva para Oculus O sea que si tienes un Rift por 9,99 Pues cada uno de los capítulos del episodio Los puedes descargar Son unos files relativamente pequeños O sea que es una experiencia que tú puedes descargar directamente del Vive Y simplemente ponerte a jugar La otra cosa que anunciaron bien grande Aunque hay un juego también de Insomnia Games Que ahora mismo no me recuerdo el nombre Que se ve muy bien También anunciaron un nuevo título exclusivo Para el Oculus Para Oculus realmente Que se llama Medal of Honor Above and Beyond Y un juego single player y multiplayer De la serie Medal of Honor De la gente de Respawn Entertainment Que recientemente ellos han hecho un montón de títulos buenísimos Desde Titanfall Hasta FX Legends Y ellos están bregando también con el título de Star Wars Jedi Fallen Order Que tenemos un nuevo trailer Y lo vamos a estar viendo próximamente De verdad que está bien Ahora está brincando para la Segunda Guerra Mundial Y va a poder jugar varias cositas También ahora lo que es Oculus Go Que son los dispositivos un poquito más Que tienen menos poder De Oculus Se van a poder también transferir para el Oculus Quest O sea que va a tener mucho contenido Definitivamente Oculus Quest Ahora el mito Si estás buscando algo de VR Aunque viene una nueva versión más adelante Ya Facebook dijo que ellos van a estar actualizando Para que estén a la par básicamente con los nuevos dispositivos Si estás buscando algo de VR Esto es realmente la mejor opción De una versión 400 dólares De 64 GB de almacenaje Y una de 128 GB de almacenaje Y esa entonces va a estar en 500 dólares Que fue la que yo compré Porque aunque las experiencias no son gigantescas Pero ahora mientras van creando más contenido Pues obviamente va a coger más espacio El Wi-Fi que incluye es bastante bueno O sea que es una experiencia bien nítida Si estás buscando realidad virtual Si quieres que otras personas Amistades tuyas prueben lo que es el VR Entonces te da la oportunidad de utilizarlo Con el Oculus Quest Y todas estas actualizaciones Van a estar llegando en los próximos meses Totalmente gratis O sea que es un excelente momento Para meterte en lo que es el Son los carros ahí mi gente Para meterte en lo que es el VR Recuerda que puedes seguir en las redes sociales El Giga 947 En YouTube En Instagram En Twitter También me puedes seguir en Facebook Como El Giga Y hacerme cualquier pregunta que quieras También quiero que comenten en este video Para ver que piensas de la realidad virtual Si ya lo probaste Si tienes interés por el Oculus Quest Si tu piensas que esto es algo que Simplemente va a desaparecer en los próximos años O si también ayuda A lo que va a ser el futuro del VR Con el lanzamiento del PlayStation VR 2 Más adelante con el PlayStation 5 Cuando lance Si lo está obligando básicamente A bajar el precio Y todo esto A ser Siempre la competencia Un beneficio para el consumidor O sea que Nos va por ahí Vamos a seguir tirándole videitos O sea que todo el mundo pendiente Sígueme Suscríbete Si estás en YouTube Pues entonces Presiona la campanita Para tener la oportunidad entonces De recibir alertas De cuando voy a estar O en vivo O voy a estar tirando este tipo de videos O sea que Muchas gracias muchachos Y continuamos Hablando de Gaming ¡Gracias! ¡Gracias!